Vale, realmente no estoy entendiendo nada, no sé por qué la fumada de Drake del álbum es un tío de Estados Unidos que ha subido el álbum a las 12 de la tarde hora española o sea, un pavo de Michigan que se ha adaptado a levantarse a mesa puesta a las 12 de la tarde y le ha apetecido subirlo ahí yo creo que ahora mismo está en Málaga, este tío viviendo pero bueno, no sé si tiene más feats con alguien español me he estado escuchando el disco, no sé cuántas canciones tiene creo que tenía 23 canciones exactamente no sé si tiene otra colaboración con un artista, o sea, español no, hispanohablante no sé si tiene alguna más pero lo he estado escuchando, o sea, un poco por encima pasando las canciones ya está, pim pam, pim pam, pim pam la única que he encontrado es esto la única que he visto que salía un hispanohablante o al menos a lo mejor, a lo mejor salía un hispanohablante cantando el español y no le reconoció la voz el único que he visto este es Bad Bunny, ¿vale? estamos aquí reunidos para escuchar el segundo junte de la puta historia entre Drake y Bad Bunny el primero, Mia, se adoptó Drake a Bad Bunny aquí sinceramente espero, quiero pensar lo que he escuchado ya sé que no, pero queda mucho de canción quiero esperar que sí quiero ver a Bad Bunny, tío, rapeando en inglés quiero imaginarme que Bad Bunny es de Houston, bro y está en un barrio marginal está rapeando, haciendo batallas de gallo por luchar por una jeringuilla por luchar por un gramo quiero imaginármelo así ¿por qué está mezclando palabras en inglés y en español a la vez, tío? ¿por qué estás haciéndome esto? ¿por qué me estás haciendo esto? me gusta su sonrisa aunque me haga daño I live like sopranos italianos I've been el chico for 50 años ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto, tío? si parece una parodia no, no, no esto no es el oficial este no es el canal oficial de Reigny coño madre mía ¿qué es esto, bro? esto no es ¿qué es esto? me gusta su colazo peleando le da hasta abajo le gusta este tamaño dale papi champaño le da hasta abajo le gusta este tamaño bueno, y pone lo que estoy escuchando ahora ¿qué es esto? pensaba que había bonito no me digáis que habéis escuchado esto y no os ha venido Puerto Rico está bien, cabrón la canción esa, tío ¿qué es esto? hostia ¿es el mejor tema de historia? ¿pero por qué están haciendo un dembow en inglés? ¿por qué es un dembow en inglés? no, no y es que luego Bad Bunny va igual que lo que he escuchado es lo mismo no sé si se podrán hacer algo un rap o algo en inglés no no tienen nada de pinta pero yo entre la puta foto que me ha cascado el jambo aquí y la canción yo ahora mismo creo que llevo 5 por rosetín ¿usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow? hostia te juro que desde que dijeron que iba a salir Bad Bunny en un tema de Day que iban a sacar una colaboración creo que esto es lo último que me esperaba hermano creo que esto es lo último que me esperaba tú ahora mismo imagínate eres un chaval de 16 años de Estados Unidos vives en América vives en la típica en la típica casa de estas como que que es de madera de de Massachusetts vives ahí Houston, Massachusetts tú vives ahí con tus padres tu padre yo que sé donde trabaja viene todos los días con el periódico en traje tu madre trabaja en un banco yo que sé tú ahora mismo estás escuchándolo tienes 5 hamburguesas de McDonald's en la cama pesas 85 kilos midiendo metro y medio porque estás gordísimo tú estás escuchando a Drake tienes en tu habitación llena de pósters no sé qué tienes la típica canasta en tu en tu patio en la puerta el de la cochera del coche tú estás escuchando el disco de Drake puto chill está siendo un discazo está siendo el mejor disco del año yo que sé no lo he escuchado y de repente te aparece te aparece esto de repente tú qué haces no tiene no tiene sentido tío es el mejor va a ser el mejor disco de la historia y es que te juro lo estoy pasando mal ahora mismo por esos chavales tienen que estar flipando tienen que pensar que van drogados no son conscientes de lo que están escuchando ahora mismo no está mal encima o sea realmente te digo esa mola porque es una colaboración esto lo saca Bad Bunny en un verano sin ti en el disco de las 23 canciones que sacó no sé si era 23 no sé sería de las peores realmente de las canciones de Bad Bunny es de las peores pero lo hace con Drake y mola solo porque es con él me gusta ¿sabes por qué me gusta solo? porque literalmente han hecho lo que les ha salido del nabo han hecho lo que ha llevado el rabo ellos son conscientes de que ni es un buen tema o sea que es un buen tema pero no es ni el tema que Drake podría haber hecho mejor ni es el tema que Bad Bunny ha hecho mejor tampoco pero les ha sudado tanto el nabo han hecho yo creo que Drake estaba cansado literalmente de estar todo el rato hablando rápido de estar rapeando dice bro voy a decir cuatro gilipolleces en español voy a meter a una tía hablando que es tu tía Lachoni y que entre Bad Bunny y ya está y a Benito pues le ha apetecido pero literalmente no es ni el mejor que podía haber hecho cada uno pero les ha apetecido por eso me gusta solo y ya está y después vino un tema de ah no si viene el siguiente tema de Drake no lo escuchamos también pues vale pues es que encima dura dos trece ojalá hubiera durado más tío porque es tan tan sudada de polla lo que han hecho que ojalá durara más en serio pero bueno a ver tampoco tampoco puedes pedir más o sea sé que había gente bueno yo me esperaba o sea no me esperaba yo quería que hubiera sido el típico tema colaboración de que Bad Bunny se adaptara más a Drake porque Drake se adaptó en Mia a Bad Bunny pues digo pues ahora que sea al revés un poco no sé qué me hubiera gustado que fuera así pero tampoco se puede pedir pero Salilmo tampoco está mal no es mal tema tampoco es increíble pero bueno va a tener tendrá sus visitillas simplemente porque son los tíos más grandes del mundo pero vamos sí sin mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!